Hola, soy Osa y en este video quiero mostrarles cómo hacer una calle con banqueta que sirve como base para un diorama. Quiero compartirles cómo realicé diferentes texturas de pavimentos como el asfalto y el concreto. Esta base es a escala 1 a 10 y me sirve para exponer varios de mis proyectos de miniatura. Así que empecemos, vamos con la primera parte. Utilicé torbicel de 6 milímetros porque es un material rígido y fácil de trabajar. Al momento de elegir materiales es importante pensar que no le afecte la humedad y así pueda durar muchos años. Corté el torbicel en 3 partes y 2 van pegadas para darle el espesor necesario a la banqueta. Decidí hacer solo un fragmento de la calle, pero ustedes pueden extenderse más o ajustar la escala a la que necesiten. Marqué la ubicación de la rampa para poder saber dónde cortar y darle la forma a la pendiente. Esto lleva tiempo, así que es con calma y con cuidado. Las banquetas se construyen por partes y es por eso que tienen líneas divisorias. Es importante cubrirlas con masking para proteger las áreas que van lisas. Después con una lija 50 voy marcando líneas en una misma dirección. Esto lo hacen los albañiles para que la gente no se resbalde. A esta técnica se le llama escobillado. Y para terminar la textura utilizo una piedra para marcar golpes y los desgastes que va teniendo el concreto con el uso. Al quitar el masking se puede ver cómo queda la diferencia de textura entre cada sección. Para marcar las juntas utilizo una regla. También se puede hacer con la parte de atrás del cúter. Y por último le damos la última lijada a las esquinas que lo necesiten. Para empezar con los acabados de la banqueta utilicé pintura acrílica gris. No es necesario que quede parejo ya que después se le aplicarán otros tonos. Después pinté de amarillo todo el contorno y lo dejé secar toda la noche. Apliqué un poco de pintura gris para marcar los detalles de uso. Para hacer las veladuras o aguadas es necesario que toda la superficie esté mojada para que no se marquen las pinceladas. Las pinturas gouache de Vallejo son ideales para esto y por lo general las diluyo con agua. Primero empezamos con los tonos marrones y después nos vamos a los oscuros. Existen muchas técnicas para hacer esto, pero en este caso como es muy angosto el tramo, podía moverlo y hacer que la pintura y el agua corriera en la misma dirección. Y para un toque final con el pincel le di luces con color blanco. Ahora vámonos a la parte de la calle. Después de experimentar con varias técnicas para hacer asfalto, les puedo decir que la mejor es la de Vallejo. Es necesario aplicarlo con una espátula. Ya que secó completamente, le apliqué varias capas con pintura gris diluida en agua. Esto lo hace ver más realista ya que el asfalto nunca es negro completamente. Se desgasta con el uso y se va cubriendo de polvo. También es muy común que las calles tengan parches en las reparaciones. Y para esto volví a aplicar la textura de asfalto y borré todo el borde. En el cruce peatonal enmascarillé donde van las líneas y utilicé pintura acrílica blanca. Esta cebra se despinta con el tiempo y por el cruce de personas. Por eso es necesario lijar para lograr este efecto. Y para irnos a la parte de los detalles, pegué la calle y la banqueta con cola loca industrial. A estos postes se le llaman volardos, los cuales modelé e imprimí en 3D. Después los pinté con pintura acrílica a base de poliuretano y esto da un acabado similar a la pintura electrostática. Y los atornillé a la base para que quedaran fijos. Ahora viene la parte del pasto. Existe un pegamento para modelismo que cuando seca no deja la superficie brillosa. Un tip más económico es agregar jabón para trastes en el pegamento blanco para que quede mal. Me gusta aplicarlo con un palillo en las orillas y en las grietas donde naturalmente crecería hierba. Después se pone el pasto de modelismo en la máquina. Se conecta el caimán a la base y por medio de estática se genera un campo magnético que adhiere el pasto y lo pega de manera más natural. Recuerda que este procedimiento se repite varias veces para que el pegamento no se seque y quede mejor. Por cierto, les recomiendo tener un aspirador a la mano para limpiar fácilmente. En la Ciudad de México hay una temporada del año donde es muy característico ver las flores de jacaranda en las banquetas. Para esto, pinté de morada unas hojas de modelismo y los pegué con cola loca. Por último, en un atomizador mezclo alcohol, pegamento y jabón para poder fijar un poco de tierra y darle el toque final a toda la base. Escríbanme si tienen preguntas o comenten qué les gustaría ver en los próximos videos. Y ya para terminar, quería compartirles el desglose de materiales y herramientas que utilicé. Si quieren hacer miniaturas, no necesitan todo. Las cosas se van adquiriendo poco a poco. Lo importante es empezar. Si les gustó este video, los invito a darle like y a suscribirse a mi canal. Y por cierto, si quieren ver el proceso de cómo hacer el triciclo miniatura, denle clic al video a continuación. Gracias por llegar hasta aquí y por todo su apoyo. Nos vemos a la próxima.